bueno dale likes a mis vídeos suscribite a mi canal cuántas cosas nos decimos a nosotros mismos que tienen una energía negativa y con lo cual nos vamos programando durante días semanas meses y años porque hay personas que durante años se repiten a sí mismas no tengo suerte rodrigo pero es que si vos estás programando te con ese mantra de manera diaria no tengo suerte no tengo suerte en el amor no tengo suerte en la economía no me va a venir nunca un buen trabajo siempre me va a ir mal entonces con esas afirmaciones que tienen una energía negativa nos vamos programando y por supuesto que es una forma de digamos de magia negativa o de trabajo energético negativo de la misma manera que el remedio que uno puede empezar a tomar para sanar si es que uno durante años se ha ido contaminando mentalmente emocionalmente energéticamente con todas esas cosas negativas que te dijiste es empezar a hacer algunas afirmaciones algunos decretos que tengan que ver con amarte con respetarte con decretar tu abundancia con sentir también tu abundancia porque digo que estas cosas que nos repetimos mentalmente contaminan nos contaminan a nosotros no la energía las emociones porque cuando yo digo no tengo suerte sí y decreto siempre me va a ir mal o nunca nadie me va a amar o nunca me va a ir bien en lo económico yo eso lo que lo que estoy haciendo es programar mi mente y voy a generar una serie voy a despertar una serie de emociones y yo digo no tengo suerte y me lo creo y estoy programado va a haber emociones como la tristeza que yo no voy a poder explicar de dónde viene y como no voy a poder explicar de dónde viene voy a decir tengo tristeza y eso apoya que tengo mala suerte o sea con estas cosas que nos decimos y por perder la fe generamos tristeza cuando tenemos la tristeza decimos tengo tristeza porque en realidad tengo mala suerte no tenés tristeza porque las está la estás despertando tenés frustración y tenés ira por supuesto por supuesto que puede ser por algún otro evento doloroso no sanado de la vida pero tenés frustración tenés ira porque vos te estás diciendo cosas que te programan de manera negativa como afirmaciones y decretos completamente negativos empiezo con este que es el que me dijeron hoy no tengo suerte y pero si vos estás decretando que no tenés suerte porque esperas que la vida cambie si ni vos mismo te lo crees o si ni vos misma te lo crees seas hombre o mujer es lo mismo entonces vamos a despertar tristeza vamos a despertar frustración porque nuestra vida no funciona y eso se lo va a somatizar el cuerpo lo va a expresar el cuerpo entonces ahí aparecen muchos síntomas y que son desagradables que son incómodos que a veces por error se asocian a brujerías pero tienen que ver con nuestras emociones con las programaciones de la mente con las cosas que nos decimos todos los días de la misma manera que si nosotros empezamos haciendo afirmaciones decretos mantras con una carga amorosa con una carga energética alta eso va a impactar sobre nuestras emociones va a empezar a surgir una alegría desconocida que por ahí ni siquiera sabíamos que teníamos y que desde hace años quizá está bloqueada bloqueada dentro nuestro porque a veces queremos encontrar la alegría en algo externo o queremos encontrar el amor afuera lo cual no está mal no pero no podemos encontrar la alegría adentro como si no existiera como si no pudiéramos conectar con este nivel de vibración con esas emociones con esa sensación de relajación de bienestar de felicidad lo buscamos afuera lo buscamos en las cosas del mundo pero adentro parece que que no creemos que se puede dar eso y por supuesto que todo eso va a impactar en la energía como siempre explico yo cuando hay bloqueo en los chakras la gente suele pensar bueno estuve en contacto con malas energías lo cual puede ser en muchos casos no o son entidades o resulta que mi pareja era un narcisista un psicópata me vampirizaba energéticamente me maltrataba ok eso explica un poco el bloqueo de los chakras está bien puede ser pero todas estas cosas que nos decimos que las somatizamos con el cuerpo que las expresamos en el cuerpo que nos producen tristeza frustración miedo van a bloquear los chakras o canales energéticos o va a bajar la vibración de nuestro de nuestro cuerpo de nuestros cuerpos energéticos porque son varios y cuando no entendemos buscamos siempre afuera es que son entidades que se me pegaron no digo que no pueda ser pero lo que digo es que nos fijemos por dentro dentro de nosotros mismos hagamos introspección y vamos a encontrar que nos hemos dicho cosas a nosotros mismos muy duras cosas que que no tienen amor que tienen más bien odio enojo frustración cosas negativas no tengo suerte nunca me va a ir bien nadie me va a querer o alguien nos dijo algo alguien importante alguien especial en algún momento de la vida puede ser tu padre tu madre una ex pareja en mi trabajo uno observa que a veces las ex parejas cuando se separan le dicen cosas terribles a la persona a la cual están dejando por ejemplo no entonces le dicen un hombre que deja una mujer o que se pelea y a la mujer le dice nunca nadie te va a amar tú no vales nada solo te van a buscar los hombres para acoger entonces esa mujer como el hombre que la está dejando es un hombre significativo no es cualquier hombre eso se le graba y después más adelante no funcionan las cosas en la vida de la mujer y la mujer empieza a recordar las palabras que le dijo su ex y empieza a sentirlas como verdaderas y empieza a repetírselas y empieza a hacerse la cabeza empieza a bloquearse a somatizarlas eso bien podría pasar y de hecho en mi trabajo uno lo observa estoy explicando una de las maneras en las cuales se esas palabras en negativas las las adoptamos las hacemos nuestras las hacemos una realidad porque nosotros creamos nuestra propia realidad que es lo que intento explicarle a la gente la gente a veces está muy pasiva frente a la magia dice don rodrigo usted tiene cara de bueno entonces yo le pago a usted y usted quiero que me resuelva todos los problemas la magia no es eso la magia es tomar el compromiso con uno mismo de transformarse se pueden usar los rituales pero claro que sí si todos los que hacemos este trabajo hacemos rituales pero tiene que haber un compromiso tiene que haber un trabajo interior sino lo que va a pasar es que miren estamos atravesando una pandemia estamos atravesando quizá algunos un proceso de transición de sanación porque están saliendo de algo que no les hace bien o están intentando reconectar con un amor y en este proceso en donde estamos potenciado por la pandemia como dije antes no paramos quizá de decirnos cosas negativas que alguien significativo nos dijo en la infancia en la pubertad en una primera relación trunca o de alguna manera vino a nuestra mente la idea de que tenemos algún tipo de mala suerte o mal destino o mal karma y lo y lo nosotros lo estamos manifestando y encima en este tiempo en este tiempo que por la pandemia hay que estar más fuertes que nunca tu sistema inmunológico tiene que estar allá arriba alto porque si te da el corona y vos tenés las defensas altas no va a pasar nada pero si vos estás en un proceso de transformación y decir no tengo suerte todo me va a salir mal porque hace años que no me va bien no merezco la felicidad no merezco la abundancia es lo mismo que decir que no mereces la salud y que no mereces un sistema inmunológico alto te pega el corona y te manda al hospital y después quién sabe qué va a pasar después quién sabe qué pasa entonces usted está haciendo un proceso de magia para recuperar un amor para reconectar con una mejor versión de usted misma abrir el camino de la abundancia sanar tome en cuenta las cosas que usted se ha dicho negativas durante una durante años perdón anótelas en un papel y yo creo que se va a sorprender si usted se pone a pensar hacer este trabajo introspección no sólo que va a ayudar a los rituales que esté haciendo a las meditaciones a las visualizaciones aunque usted no esté haciendo nada de eso se va a poder ayudar a usted mismo de esta manera si usted detecta cuáles son las frases las palabras negativas que usted se dice porque estas palabras estas frases que usted se repite como mantras como un disco que gira en la cabeza un disco que que pasa todo el tiempo y que te dice vos no ser vivo no vale bueno tener suerte tenés mal karma mal destino estás trabajado por brujería estás maldito desde el vientre de tu madre y todas estas cosas que suele decir y creer la gente son las cosas que generan que nosotros creemos la creemos de crear la realidad en ese nivel vibratorio y después la persona que hace la magia que quiere hacer el tránsito hacia una vida mejor o que está en una etapa de despertar espiritual ahora durante esta pandemia o que necesita tener la defensa salta dice pero no me resulta nada de todo esto bien rodrigo y dónde está el problema quizá está en las cosas que nosotros damos por cierta en las cosas que nos decimos entonces es muy importante empezar a hacer afirmaciones positivas decretos decretos decirnos cosas positivas y decirnos cosas positivas no significa auto engañarnos si si vos tenés que decir que te aceptas y que te amas vos vas a decir mire estoy diciendo una mentira porque en definitiva no me puedo aceptar como soy no me puedo amar bueno empecemos por hacer la afirmación y tarde o temprano vamos a conectar con el amor hacia nosotros mismos pero empecemos por algo empecemos por decirnos cosas positivas hay gente que no se lo creo siente que se está auto engañando porque porque no se ama entonces si tiene que decir un mantra una afirmación poderosa como yo me amo yo me valido mi autoestima no se construye en función de la opinión de los demás yo soy abundancia yo soy salud infinita rodrigo repito eso y no me lo creo bueno empecemos por repetirlo empecemos por programar la mente para despertar esa medicina interior empecemos por ahí por lo menos empecemos por ahí después lo que vos no estás creyendo es porque llevas años de programación negativa y esto te va a ayudar va a ser como una llave que te permita abrir una puerta y te vas a dar cuenta te vas a dar cuenta que todas estas afirmaciones positivas que vos puedes sacar de google de youtube de un montón de lugares son una realidad que vos sos digno de ser amado que sos digno digna de que te pasen las mejores cosas de que haya abundancia en tu vida y que si vos empezás a afirmar esto eso se va a grabar en tu mente y tu mente va a funcionar mejor más armoniosa más pacífica mejor vibración vas a sanar el cuerpo vas a sanar la energía y vas a generar un remedio espiritual a tanta cosa dura que te has dicho durante meses y años porque la gente cree que cuando consulta al brujo en lo peor que el brujo le puede decir es que usted es víctima de brujería y yo te digo algo nosotros somos víctimas de nosotros mismos nos hacemos más daño nosotros mismos que toda la brujería del mundo lo que pasa que la gente tiene la mirada en el afuera si alguien va y hace un trabajo de vudú dice rodrigo esta persona está haciendo algo fuertísimo pero no está pudiendo ver adentro lo que hace uno con uno mismo a veces que somos muy duros no nos perdonamos no nos tenemos paciencia no somos tolerantes entonces hay que intentar darse cuenta de estas cosas en plena pandemia en el ritual mágico que usted esté en el despertar espiritual en donde usted esté posicionado en el en el punto donde esté usted posicionado preste atención a esto para que las cosas funcionen y muchas de las cosas negativas que nos decimos vienen de los ancestros vienen de de historias o rollos con los que hemos resonado de nuestros ancestros y que no nos han hecho nada de bien hemos hemos resonado con esa historia así como resonamos con historia positiva de nuestros ancestros y en este caso resonamos con historias con rollos con palabras con maneras de ser tóxicas y las repetimos sin darnos cuenta que estamos como resonando que somos un eco de una historia ancestral dentro de nuestra familia si vos te empezás a dar cuenta eso significa que tenés el poder de cambiar esa historia y no seguir transmitiendo la dentro de tu rama familiar entonces digo todo esto de todo corazón y para intentar ayudar